vean aquí un segmento bueno aquí estamos en las Dantas Granados Bajo Aerapaz en una tarde muy soleada de creo que estamos 17 18 de enero año 2023 quería mostrarles vean allá se ve el centro de Granados a ver voy a tratar de acercar un poquito a ver si se logra ver allá también pero allá lo que me llamó la atención también que es el cementerio allá está el cementerio Granados desde aquí mostrándoles una hermosa vista qué bonito es una tarde fresca aquí debajo de los de los pinos la creación de Dios lo que él hizo dice su palabra que él desplegó gran poder para hacer los cielos y la tierra y nos deja pero vean mis amigos nos deja con la boca abierta esto me encanta porque siempre en los lugares que estoy se siente un una paz se respira aire puro y hay un silencio muy 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 apacible miren amigos Granados Baja Aerapaz me robaste el corazón vean amigos ahorita estamos en otro punto aquí en las plantas Granados Baja Aerapaz vean qué impresionantes vistas acá estamos en un lugar alto vean mis amigos qué impresionante vista vean mis amigos aquí ando parado en unas piedras por eso me muevo tanto pero qué impresionantes vistas estas mis amigos no 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 ah Gracias por ver el video 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 Una mañana Muy sabrosa Seguimos por ver el video Por este lado pues no había venido Esta torre se las he mostrado muchas veces en otros videos Vean los chiquititos están acá Chiquitos 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 Qué hermosas vistas mis amigos Las Dantas Granados Las Dantas Granados Las Dantas Granados Baja Verapaz Aquí nos encontramos con otra vaquita Aquí nos encontramos con otra vaquita Hay varias en este corral Aquí donde sea que uno se para Aquí donde sea que uno se para Aquí seguimos con estas vistas hermosas Ya son las casas viejas Ya son las casas viejas Aquí nos encontramos con otra vaquita Aquí nos encontramos con otra vaquita Y ya son las casas viejas La verdad es que uno se para Ya son las casas viejas Y ya son las casas viejas Y ya son las que se para saludos donde quiera que estén mis amigos no deje de suscribirse de darme un me gusta y pues siempre comentar a ver que les parecen este tipo de videos y pues a mi me encanta la naturaleza yo sé que hay muchos que también les gusta y bueno para ustedes estos videos espero les guste saludos a la distancia y muchas bendiciones